Hey muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo Hoy no estamos en Fortnite, gente, hoy estamos para conseguir un iPhone X Bueno gente, pues como he dicho, hoy venimos a por un iPhone X Como podéis ver, estamos en la página de Drake Mall, han contactado conmigo para hacer un vídeo colaborativo Y nada, vamos a abrir unas cuantas cajitas, hoy estamos aquí con Jordi, con Nervo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? A ver si toca algo, ¿no? A ver si toca algo, ya digo, el objetivo es ir a por el iPhone X Vamos a intentar abrir primero unas cuantas cajitas de pocos dólares Luego intentaremos abrir un poco más tochas y luego pues al final intentaremos abrir las cajas de 100 dólares Que son las cajas súper tochas, que aquí está el iPhone X y hay cositas muy muy interesantes, la verdad Primero empezamos flojitos Exactamente, vamos a explicaros primero, ¿vale? Cómo registraros en la página web Simplemente tenéis que abriros aquí al apartado de Sync App, ¿vale? Y aquí pues bueno, podéis registraros con el Facebook, con Google o con Twitter O simplemente tenéis que poner vuestro nombre de usuario, vuestro correo, vuestra password, ¿vale? Seguramente cuando hagáis esto tengáis un correo, ¿vale? Para aceptar las condiciones de la página Y para verificar vuestra cuenta aceptando pues lo que tengáis que aceptar por el correo, ¿vale? Tengo que decir una cosa, esta página obviamente no es nada que sea de broma ni nada O sea, esta página se apuesta dinero real en caja, ¿vale? Ya sabéis, es tipo cajas de counter, ¿vale? Quien haya jugado al counter ya lo conocerá Básicamente los menores de edad, ¿vale? No podéis jugar a esta página web ya que es dinero real Así que si queréis participar y si queréis ganar premio, ¿vale? Siempre tenéis que ir con el consentimiento de vuestros padres, ¿vale? Esto es muy importante ya que, repito, jugáis dinero de verdad Y obviamente yo creo que a ningún padre le gustaría que su hijo menor jugase esto Sin su consentimiento, ¿no? Aparte, estaría feo, la verdad Estaría muy feo Aparte, ¿vale? Simplemente si os registráis, ¿vale? En la página web podéis hacer test spin, ¿vale? Que simplemente podéis jugar en test Obviamente no ganáis nada de lo que os toque Pero vosotros podéis, pues, gastar Bueno, podéis tirar de caja gratuitamente Pero obviamente esos premios no los van a dar, ¿vale? O sea, pero podéis participar, pues, yo que sé Vais con un amigo y le decís Bueno, a ver qué toca, ¿no? Y le dais al test spin y yo que sé Y os toca un iPhone, ¿no? Es como un testeo, no pierdes nada pero tampoco ganas nada No pierdes nada, exactamente No pierdes nada ni ganas nada Bueno, gente, voy a proceder a meterme en mi cuenta, ¿vale? Ahora y nada, ahora empezamos a abrir cajitas Y a ver qué nos toca Let's go Bueno, gente, ahora para meter el dinero Básicamente lo que tenéis que darle, ¿vale? Como podéis ver, aquí yo tengo Your Balance de 0 dólares, ¿vale? No tengo nada ahora mismo Y lo que tenéis que darle es Ad Foods, ¿vale? Lo dais aquí Y básicamente vosotros elegís la cantidad que queréis meter Nosotros vamos a meter, para el vídeo Vamos a meter unos 100 dólares, ¿vale? Unos 100 dolaricos Y le vamos a dar a continuar Y, vale, aquí, gente Voy a tachar la información Porque me ponen mis datos y esas cosas, ¿vale? Para que, bueno, pues, esas cosas, ¿no? Para que no... Exactamente, para que no sepáis mis cosas, ¿vale? Lo taparemos Y nada, voy a completarlo todo Y ahora continuamos, ¿ok? Bueno, gente, pues estamos por aquí Ya hemos metido los 100 dólares por aquí Por la página Y vamos a empezar con cajas De chico, ¿no? A ver, toy case Toy case Toy case que hay aquí A ver, madre mía, hay una Sony Vita Esto de toy... Una Playstation Vita, hombre Esto... Esto de toy tiene algo tocho, la verdad Si, esto de toy no tiene demasiado Exactamente Y luego hay cosas como podemos ver Como un pollo Que está bien, también, la verdad El pollo está bien Yo me conformo con el pollo Yo también, la verdad Y tenemos cosas que, bueno A ver, la caja vale 3 dólares Entonces, si me toca Algo mejor Es que en verdad son solo 5 cosas Que son negativas, ¿sabes? Y puedo ganar con 10 Coño, si hay muchas más posibilidades De ganar que de perder ¿No? Esta página Bueno A ver, luego ya veremos La probabilidad A ver A ver Primera caja Open Cash Me ha asustado Nos vamos para el lobby Un dólar Hemos perdido Dos dólares Exactamente Aquí como podéis ver Gente, podéis vender el ítem Vale Que os dan el dólar O podéis abrir otra Y los objetos se os guardan En vuestro inventario Vale Que luego ya lo podéis retirar Y todo el tema Pero de momento Pues no quiero retirar Un cubo de Rubin Para eso está este Que me costó Más caro que este Que vale un dólar Este me costó 5 euros Bueno, da igual Y no lo has completado Vale Sell item Sell item es Sí, sí Venderlo Venderlo Ahí está Y se suma Como habéis visto Teníamos 97 dólares Y ahora tenemos 98 Vamos a darle caña Open Cash Estoy nervioso No tengo mucha confianza Yo en estas cajas Estoy nervioso Me tiene que tocar algo tocho Ojo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Aaaaaaah! Me quiero morir hoy Vale Pero ¿Qué es ese troll? Un yo-yo Un yo-yo Un yo-yo Mira ¿Y esto qué era? ¿Cuánto vale eso, tío? 25 Ah, 25 euros Ya ves Muy feo ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde está el yo-yo? Quiero venderlo ¿Qué ha pasado? Product, espérate Salt Ah, lo vendió ya Lo vendió Ah, vale, vale Lo vendió, lo vendió Vale, ¿dónde está? Vamos a la caja otra vez Y Open Cash A ver, tiene que tocar algo aquí guay O sea, no podemos irnos de esta caja Sin que nos toque algo tocho O sea, algo nos tiene que tocar 100% ¿Vamos? ¡Ojo! ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué mentira? ¿Has visto eso? ¿Qué? ¡Ha tocado la vita! Me ha dado un infarto, tío ¿Ha tocado la vita? Me ha dado un infarto, tío Tú, estimarías, tío Te lo prometo Que te lo juro Que era la vita, tío ¡Ha tocado la vita! No lo puedo creer, tío Bueno, no os perdió nada En este caso El ítem No os perdió nada en esta caja Pero, tío ¿Ha hecho así? ¿Ha hecho así? ¿Y ha hecho así? No me ha troleado, tío ¿Algo bueno, please? ¿Comportate? No, hombre, no Una Magic Ball Una Magic Ball No es bueno Estamos sufriendo esto Más tú que yo La verdad Estoy Otra Magic Ball Me está dando un infarto Ahora mismo, tío Tío, o sea, uff, estaba sufriendo Estoy sudando, tío, al aire 125... ¿Pero qué aire, hijo mío? Aire, tío Aire, por favor, tío O sea, ni todo aire Increíble, tío ¡126! ¡Hemos ganado! ¡Claro! ¡Es lo importante! Ya está, ya está Vamos a darle otra, ahora ya es la suerte Ya es la suerte Ahora quieres que te salga Magic Ball Exacto Bueno, Magic Ball, cien por cien Magic Ball, cien por cien A lo mejor si pensamos que si no Magic Ball me toca lo mejor ¿Sabes? Psepita la 1, Psepita la 2 No tiene pinta, ¿no? Cubadero geek Vale, vamos a ir a otra caja, a ver La WoW Case es mola, tío ¿Sabes qué tiene? Está chula Tiene cosas tope de tocha Si esa es la... ¿no? Si parece mucho a la Sunshine Case Ah, no, coño, es la que hemos abierto Vamos a darle, vamos a darle una, a ver Si toca algo tocho de aquí, ya está Ya está Vale, vamos para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Pero... Un slime Increíble Vamos a darle otra Luego hay una caja que es súper tocha Que le vamos a dar una Súper tocha, eh, ya verá ¡Ojo! ¿Qué es eso, tío? Otro slime, pero ¿qué pasa? Vale, vamos a darle una a esta Esta es muy tocha Bueno, tú 19 dólares Mira esto 1700 Es que mira esto O sea Hay muchas cosas que valen O sea, mira, hay un montón de cosas que valen poco Pero es que si toca algo de esto Esto Incluso lo de Word Del He Shock Watch Ya está, o sea Vamos a darle una solo Una Como toque Como toque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 5 dólares Muy bien Muy bien no ha ido Muy bien no ha ido Muy bien no ha ido No sé yo, eh No te he convencido Estoy indeciso Estoy indeciso No te he convencido Vamos a darle a WowK 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 hasta que toque algo bueno, yo creo Esta es la siguiente caja a Toikei Aquí tiene que tocar algo bueno Vamos No No El spinner no El spinner no hombre no Es que pasan las pesebitas Y pasan y no Y pasan y vuelven a pasarte Y pasan otra vez Y pasan Y pasan Y pasan Y vuelven a pasar Y vuelven a pasarte O sea es una locura esto Bueno Vale 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 Bueno Algo salvo Ojo, ojo El dinero de arriba El circuito de niños chicos Bueno Vamos Ya estamos otra vez Vale yo creo que es el momento Para otra vez pasarnos a WowKase Es el momento O sea yo creo que si bajamos de 50 Pasamos a Toikei Y luego a WowKase Para ver si toca algo tocho No aquí Claro Es que aquí si toca algo tocho Toca O sea toca y grito mucho ¿No? Vamos ¿Por qué más ilusión? No veo No la veo No la veo Si 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 no la veo Yo la veo Tú ves el iPhone Yo lo veo Yo ves el iPhone Yo lo veo Yo lo veo O sea, por fin tío. Se pueden hacer memes de esto. Así. ¿Sabes que voy a agrandar con zoom no la caja? No. Es porque cuando das más de 8 con la escopeta. Ay dios mío tío. Increíble. ¡Venga, Leo! ¡Increíble, tío! ¡300 napos! ¡Por fin, tío, por fin! ¡300! ¡Ya empieza la cosa buena, tío! ¡Empieza ya la gozadera, tío! Vale, una GamerCase de calle. De calle, una GamerCase. ¡30 pavos de caja! ¡30 pavos! ¡Ah, sí! ¡30 pavos, eh! ¡Ojo! ¡No quiero ver! ¡30 pavos! ¡No quiero ver! ¡Hay cosas! ¡Pero mira dónde está la pesquisa que es que me toca! ¡Es tocho, es tocho, es tocho! ¿Gustaría? ¿La Nintendo Switch también moraría? ¡Qué bueno, eh! ¡Eh, a ver, son 30 pavos! ¡Bueno! ¿Por qué esto vale 10? ¡Solo hay cuatro, no sé! ¡Solo hay cuatro cosas malas! ¡Cuatro! ¡Ya está! ¡Pero son muy malas! O sea, pierden mucho, ¿sabes? O sea, son muy malas las cosas. Yo creo que... ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Si te toca el campo HDMI! ¡100%! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a dar un chungo, tío! Um... Así es... ¡Abrazas, mi hermano! ¡No,resse! ¡No, no! ¡Das pesadita! Tira para atrás el vídeo, he dicho va a tocar Ese ítem He dicho que se quede ahí y se ha quedado Ay Dios santo Pero mira esto Pero míralo 470 470 Me arrodillo Me arrodillo ahora mismo 470 Con esto se gana gente Con esto se gana Bueno ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacemos? Fotocase ¿Qué queremos? Le damos una esquía a muerte Una esquía a muerte Una esquía a la primera tío Me toca una esquía a la primera y me voy Tenemos 470 Me voy corriendo A ver qué hay aquí, qué hay aquí Es que ahí Bueno tú Bueno tú Bueno hay muchas cosas malas Hay muchísimas cosas malas Muchas O sea hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosas malas No me gustaría que me tocara una libreta aquí Una libreta estaría a cero Vamos a darle una O incluso podemos darle a dos Dale una a ver que toca Una, una va a darle una Para este auto que le... Mira, mira que hay aquí Mira que hay aquí Míralo, míralo Mira la de test No, 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 no Imagínate que toca el iPhone ¿Te imaginas que se muguee? Es que imagínate que toca el iPhone Vale, vale Vale Vale, vale Vale, ha visto que hay ahí, ¿no? Míralo, ¿lo ves? Sí, sí, lo veo Lo veo, iPhone X Lo ves, ¿no? Lo visualizo Por favor, quédate mugueado, tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto vales? ¡Ahhh! Cuarenta Bueno A ver, pero no es perdido Esta caja no te hagas perdido ¿Estás perdido? Pues no, porque... No estamos perdidos No estamos perdidos Bueno, así que bueno, si lo mantenemos Afecto, sigamos algo que lo que... No, o sea, pita Que en tu cojones no sé ni qué digo ya Es mi chapita Sí, es mi chapita Nintendo pita Es que el zoom brilla, tío Ya te he dicho, yo creo que ya esta caja se ha quemado Esta es la máxima ya ¡Chuich! ¡Otra vez! ¡No, me da ca- ¡Vamooos! Otra vez las... Es que toca un montón, tío Pero escucha... ¡Eh! Pienso que lo ahora mismo, ¿vale? Piénsatelo ¿Quieres? 400 50 Joan Gente, vamos a... Vamos a guardarnos la Switch, ¿vale? Vamos... Bueno, pero tendremos que darle... Simplemente tenemos que darle, supongo, la Air... Opena Games, por si acaso Ah, no, coño, no, no Opena Games para abrir otra caja Oye, vamos Gente, vamos a guardarnos la Switch Yo creo que es un buen premio, ¿vale? Igualmente vamos a seguir tirándole para intentar conseguir el iPhone X Pero yo creo que... Una Nintendo Switch está muy bien Nos han dado una segunda oportunidad, o sea, hay que aprovecharlo Ya, 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 ya Supongo que tendremos que darle a la X, supongo Teniendo en cuenta que vale 30 euros la caja Aquí está, gente Os voy a enseñar ahora cómo conseguirla, ¿vale? Básicamente, os vais para aquí, ¿vale? Os vais a vuestro perfil Os vais a productos Got Aquí tenemos la Switch, ¿vale? Aquí tenéis todo lo que he vendido Madre mía, que está todo lleno Cuánto miedo Está todo lleno de cosas Y aquí supongo que será... Bueno, aquí lo podéis vender, ¿vale? Y podéis deliver, que es para mandar Supongo que aquí saldrán datos míos, ahora supongo Exactamente Salen datos míos Gente, aquí, ¿vale? Tenéis que rellenar vuestras cosas Vuestra dirección y tal Y yo qué sé Voy a hacerlo yo ahora mismo, ¿vale? Os lo completo mientras está borroso Y ahora cuando acabe de hacerlo Os digo que sale Para poderos explicar muy bien lo que ha salido Y, ¿vale? Para que os pueda... Pues esas cosas Para que os pueda llegar tranquilamente el producto Ok Vale, gente, pues como podéis ver He confirmado el de esto El producto Y obviamente Para el traslado, ¿vale? Pues son, como podéis ver Diez dólares Que se han añadido O sea, que me han quitado Del precio que tengo aquí Del balance que tengo En la página web, ¿vale? Así que... Bueno, es esto Eh... Se me ha quitado el precio Thank you Bueno, aquí salen Aquí salen mis datos, ¿vale? Esto estará borroso Delivery address Pon ahí mi dirección Tal, Pascual Y nada Ya está Ya estaría listo Te lo van a enviar en 10, 15 días 10, 15 días laborables Así que en dos semanitas Tendríamos por aquí una switch Yeah Impresionante Pues ya está Impresionante, tío Algo tocho Tiene que salir de aquí, tío Algo tocho Nada, tío Nada Yo cuando veo Todo basura Pasar de repente Digo, madre mía Y que se empieza A parar el... Sí, sí O sea, viene todo basura No hay nada, ¿sabes? Y muchas veces Ves todo tocho Y luego se para En lo mayor basura, ¿sabes? Mis putos muertos Jamás, tío Tío ¿Cuánto tiempo estamos... ¿Cuánto tiempo llevamos grabando esto? Que me va a dar algo, tío ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Dónde? Una hora, 10 minutos Pero mira eso Hasta los pantalones, tío Gente, última cajita Última cajita Ya está No quiero Estamos en la lobby, tío Pues es que ya Estamos en la lobby, tío Se acabó lo que se daba 0 a 51 Se acabó lo que se daba Pues nada, gente Voy a vender esto Y nada ¿Qué coño, tío? No, tío, pero no sé A lo mejor hay un segundo vídeo Esa vez dejó allá un euro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, Dios mío En fin, gente Espero que os haya molado muchísimo el vídeo Hemos conseguido una Switch Hemos intentado conseguir la iPhone X Pero obviamente es súper difícil O sea, obviamente Hay muy pocas posibilidades Pero, ojo Tengo que llevar la Nintendo Switch Que está súper bien GG, la verdad GG, muy buena Y lo dicho Tenéis el link de la página De Drake Mall Por la descripción, ¿vale? Pues ya sabéis Que puede hacer test-spin Como puede hacer ahora mismo Ahora me toca Como te toque la Switch Me voy Voy a hacer un test-spin Donde el iPhone X Voy a hacer un test-spin En esto Me toca el iPhone X Y me voy Es que te va a tocar el iPhone X Pues esta noche no duermo Me voy a hacer pesadillo Nada Vale Que me lo he tocado Me lo he tocado Nada Bueno, gente Pues lo dicho Tenéis el link por abajo Por la descripción De Drake Mall Si queréis un vídeo ¿Vale? En el que intente conseguir cositas ¿Vale? Para sortear para vosotros ¿Vale? Quiero que apoyéis este vídeo A likes a muerte ¿Vale? Si veo que el vídeo es muy apoyado Haremos una segunda parte Obviamente Quiero hacer una segunda parte De la página Cuando me llegue la Nintendo Switch En dos semanitas ¿Vale? Haré un vídeo enseñando la Switch Y tal Y ya digo Si queréis Si apoyáis muchísimo este vídeo En el siguiente vídeo de Drake Mall ¿Vale? Meteremos otros 100 dólares ¿Vale? Intentaremos ir otra vez Por el iPhone X Que vamos No sé A mí no se me resiste ¿Volverás tú? Va a caer Si volvemos ¿Volverás? Volveré Caerá Caerá Bueno, gente Lo he dicho Muchísimas gracias por verlo Dejaros licazos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós